Con idea del constituyente Petro cerró una semana llena de erotas. Esta semana el presidente de la república lidió con el virtual hundimiento de su reforma a la salud. Dos mociones de censura a los ministros y un no rotundo a su idea de metro subterráneo en Bogotá. Si hay una cancha en la que el presidente Gustavo Petro es campeón es en la del combate ideológico, del discurso rimbombarte y de proponer como político en campaña. Así no esté en esos menesteres, sino ejecutando. Y aún más cuando los días buenos se escasean en su gobierno y al cerco de erotas políticas, investigaciones y escándalo de corrupción toca, en mayor o menor medida, la puerta de la Casa de Narín. Esta semana que termina fue de espanto para el mandatario, dando tumbos y como las moscas, de embarrada en embarrada. Dos de sus ministros se enfrentaron mociones de censura en el Congreso. El Consejo de Estado tumbó la designación de Andrés Hernández, su ex jefe de prensa cuando era senador, como cónsul en México. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, le reiteró el no rotundo a que la primera línea del metro de la capital sea subterráneo, y nueve senadores le pusieron una lápida que deja virtualmente hundida su reforma a la salud, que le ha costado gobernabilidad y margen de maniobra en el Congreso. Ante esto, Petro con menos o más llamas en sus discursos, navegó en medio de esas noticias atacando canales de televisión y rompiendo su palabra de las últimas dos campañas presidenciales. Cargó otra vez contra los medios. La segunda semana de marzo para el jefe de estado inició con un ataque pasivo-agresivo a algunos canales de televisión y cadenas radiales. Lo hizo durante un evento simbólico el lunes 11 de marzo en el edificio Bellas Artes de la Universidad Nacional en Bogotá. Allí dijo que, el momento de privatización hizo que mucha gente se quedara sin estudio, que la sociedad colombiana pues se embrutecía a través de RCN y Caracol y que el único saber que se transmite a la mayoría de la ciudadanía es el que llega a través de las ondas de esas emisoras. Luego continuó con la tesis de que el contenido de esos canales emisoras es un embrutecedor que va adormilando a la sociedad colombiana y le va haciendo sentir que la muerte es normal, que el genocidio es normal, que la violación de derechos sobre los y las más humildes es normal y no reacciona. No se despeluca y no se pellizca, cuando hoy más que nunca hay que pellizcarse. El señalamiento en los medios se hacen constantes a pesar de que los llamados que organizaciones como la Fundación para la Libertad de Prensa, Flip, le han hecho para que no estigmatice a la prensa y que brindan las garantías para que la prensa investigue, publique y opine sobre este asunto. No viernes, sino martes de locos. El 12 de marzo fue un día turbulento para la Casa de Nariño. En la mañana, la Corte Suprema de Justicia eligió a Luz Adriana Camargo como Fiscal General de la Nación. A pesar de que Amelia Pérez renunciara a la terna momentos antes de la Sala Plena de la Corte en la que se hizo la elección. Ante esto, el presidente del acto tribunal, magistrado Gerson Chavera, dijo que la presentación de la renuncia acá en el marco de la Corte Suprema de Justicia era una renuncia inane, pues su renuncia debía ser ante un nominador, el presidente de la república y no ante el elector. Sin embargo, llegó una demanda al Consejo de Estado contra esa elección presentada por John William Castro y Stephanie Pérez Gallo, argumentando que la elección debe ser declarada nula porque transgredió el artículo 249 de la Constitución. De todas maneras, se eligió Fiscal, y cuando los integrantes del Pacto Histórico en el Congreso tiraban voladores de celebración porque significaba el fin total del período de Francisco Barbosa y Marta Mancera, la dicha duró poco. Entre las 10 de la mañana y la 1 de la tarde, 8 senadores de la Comisión Séptima rubricaron la ponencia de archivo para hundir la tan dependida y discutida reforma a la salud que presentó el gobierno en febrero de 2023. Ese número es mágico, pues representa la mitad más uno de los integrantes de esa comisión, en donde debía discutirse ese proyecto en tercer debate, con lo cual tendría los votos suficientes para hundirla. Y las horas y después de que el ex vicepresidente Germán Vargas recriminara por su cuenta de X, la también integrante de esa corporación, la senadora Ana Paula Agüelo del partido Mira, anunció que apoyará con su voto la ponencia de archivo. 9 de 14. El presidente Petro aún así dijo que, para nada, vamos a retirarla. En referencia de esa iniciativa y admitió que, que el Congreso sabe cuál es la consecuencia de hundir la reforma a la salud. El sistema actual no es sostenible. Punto. Entretanto, desde el petrismo pensaron a prever caminos para salvar el proyecto. Uno de estos, según dijo la presidenta de la Comisión Séptima, Marta Peralta, serían los impedimentos y las recusaciones a los senadores que firmaron el archivo. Y así parece, el viernes recusaron a los senadores Honorio Enríquez y a Lidio Barrera del Centro Democrático. Ese movió martes, transcurró y cerró con dos mociones de censura en el Congreso. Una al ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, y en la Cámara de Representantes, y otra al ministro de Pesas, Iván Velázquez, en el Senado. A Jaramillo lo cuestionaron por la crisis financiera del sistema de salud y el desabastecimiento de medicamentos. Así como hubo denuncias de su ministerio, estaba cayendo en su puesto de reche de recursos por un contrato que pagó una batucada a 30 millones y 10 cachuchas a 2,8 millones para apoyar la marcha a favor del gobierno el 27 de septiembre de 2023. Entre tanto, a Velázquez lo cuestionaron por las masacres y los asesinatos contra líderes sociales, el control territorial que ejercen grupos como el ELN y las disidencias de las FARC, mientras el gobierno sostiene diálogos de paz con ellos, el aumento de homicidios, el reclutamiento forzado de menores de edad y de los grupos armados ilegales y las estructuras criminales. El metro y la negativa de Galán. A Petro Nadie le saca de la cabeza que el añorado y prometido por décadas Metro de Bogotá debe ser subterráneo, como lo planteó su administración cuando fue alcalde en la capital . Esa pelea la dio como candidato presidencial en 2018 y 2022 y como mandatario con la exalcaldesa Claudia López y el alcalde Carlos Fernando Galán. Pues bien, esta semana el jefe de estado insistió en esa idea, al menos en un tramo de trazado, pero Galán se mantiene y tras una reunión con el ministro de transporte, Wilton Kamado, dijo que no se verificará esa obra. Esta administración tiene un mandato legal y político de garantizar que la primera línea del metro avance como está contratada y entre en operación en 2028 y lo vamos a cumplir, señaló el alcalde. Viernes de la cereza en el pastel El inicio del colofón de la semana empezó con una decisión que afectó a Andrés Hernández, el jefe de prensa de Gustavo Petro en el Senado, ya que le habría designado control en México. El Consejo de Estado anuló su investidura al considerar que no se ajustó a las normativas nacionales sobre nombramientos en cargos diplomáticos en el exterior. A esto, el presidente escribió en su cuenta X que el único funcionario de alto nivel, no demandado y que permanecerá en su cargo, es el que nombró Duque. Pero lo que se vino después fue la cereza en el pastel con el que Petro cerró una semana de tropiezos. Fue durante un largo discurso que dio desde el lugar conocido desde el paro nacional de 2021 como puerto de resistencia en Cali. Desde allí, vestido de camisa blanca y de borra azul, dijo con voz alta que Colombia debe ir a una asamblea nacional constituyente, mientras movía de arriba a abajo su mano con la palma recta mientras la apoyaba en el atril repetidamente. Si las instituciones que tenemos hoy en Colombia no son capaces de estar a la altura de las reformas sociales que el pueblo a través de su voto decretó, entonces no es el pueblo el que se va a arrodillando, es la institución la que cambia, agregó el presidente ante el grupo de personas que lo escuchaba cuando caía la noche. Fue ingenuo convocando a fuerzas políticas que perdieron, estaban ahí para aprovechar el puesto. Equivocación del presidente por creer que al ganar uno tiene que ser bondadoso, agregó. Ante esto, el analista Juan Carlos Flores opina que esta posibilidad es una cosa inútil y que la mejor salida siempre es gobernar bien, rodearse de los mejores y enfrentar a los corruptos, pero eso es lo que su gobierno no ha hecho. Y agregó que con esto, Petro crea un espectáculo para poner a la gente a hablar de eso y no se concentra en por qué su gobierno es un pésimo ejecutor, por qué no se rodea de personas capaces y por qué hizo ciertas alianzas. El anuncio de advertencias, sin embargo, tiene mucho trecho que recorrer para hacer una realidad. Según la Constitución, la Carta Magda puede ser reformada por el Congreso, por una Asamblea Constituyente o mediante repelendo popular. Y para convocarse debe ser aprobada por voto popular luego de que la Cámara de Representantes y el Senado aprueben una ley para llamar a las urnas si esta sea revisada al detalle por la Corte Constitucional. De manera que Petro tendría que contar con el apoyo del Congreso, del que se queja por el estancamiento de sus reformas, así como pasar el examen en la Corte, la cual en pasadas ocasiones ha dejado sin piso ni peso jurídico proyectos de bandera del presidente, como la paz total.